En el Magdalena Medio tenemos más de 1.300 hombres dispuestos en todos los puestos de votación que tenemos. Para esto se suman también 300 hombres de apoyo que nos vienen de la dirección central, desde Bogotá. Tenemos las coordinaciones con el Ejército Nacional para tener todo el acompañamiento en la zona rural y en la zona urbana. Igualmente las especialidades, tanto de inteligencia, policía judicial, gaula, van a estar dispuestos en los puestos de votación y atentos a cualquier información o denuncia que nos dé la ciudadanía para poder actuar inmediatamente. Hacemos unas recomendaciones a las personas que vayan a ejercer el voto, que lo hagan temprano, con tiempo, que en la tarde no les coja la tarde, pues valga la redundancia para ejercer el derecho al voto. Y obviamente estar atento para poder informarnos cualquier situación, tanto de seguridad como de delitos electorales, para poder atender inmediatamente. Ya bajo el decreto presidencial, pues otorga unas facultades al alcalde para que ellos emitan a nivel local, pues unas normas acerca de seguridad. Entre ellos está el tema de la ley seca, esperamos el decreto municipal para poder trabajar bajo esa normatividad. Gracias. 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 Gracias.